Amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de los contratos. ¿Qué son los contratos y por qué son importantes? Ahora, dentro de los contratos, pues existe una clasificación, así que vamos a hablar de eso también. ¿Cómo puedo hacer valer un contrato? ¿Cuáles son los elementos del mismo? ¿Y qué pasa al momento que le quiero dar una terminación a un contrato? Vamos a ver todo este tema con el licenciado en Derecho, Oscar Márquez, quien ha tenido a bien tomar un poco de su tiempo para venir a aclararnos tantas dudas e incertidumbres acerca de este tema, porque es algo cotidiano, aunque no lo creamos así, porque eso lo vamos a descubrir adelante. Así que tomen su pluma, su papel y vamos a prestar atención a lo que viene a continuación. Comencemos. Muy bien, amigos, vamos a comenzar entonces de lleno con el tema del licenciado. Pues bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias. Claro que sí. Bien, vamos a hablar entonces de los contratos, como dijimos. ¿Qué son los contratos y por qué son importantes estos? Muy bien, pues una noción básica del contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear obligaciones y derechos. Ok. Eso quiere decir que se necesitan más de una persona para crear un contrato. Ok. Y hay muchos diferentes tipos de contratos. Hay contratos de uso, traslativos de dominio, hay contratos que involucran a más de dos o tres personas, hay gratuitos, onerosos, o sea, que son de costo, que no tienen. O sea, hay una serie de contratos. Cuando usted va y compra un refresco en el Super 7, está haciendo una compra-venta. Y ese tipo de contrato no es escrito, no formal, sino únicamente verbal y no tiene la formalidad de firmar nada. Únicamente le dan un ticket y ese es su comprobante de qué pagó y de qué se realizó la transacción. Ok. ¿Y por qué son importantes los contratos? Los contratos son importantes porque son una forma de plasmar la voluntad, sobre todo cuando son escritos, la formalidad, como una compra de una propiedad, un inmueble. Entonces, ahí ya implica ciertas formalidades. De hecho, el mismo código establece que cuando el valor del inmueble excede cierta cantidad, exige que lleve una formalidad que sea por escrito y que sea ante fedatario o ante notario público. Ok. Entonces, por eso es importante. Ok. Y justamente hablando de los notarios públicos, ¿cuál es la función o cuál es la importancia de estos en relación a los contratos? La función notarial es una función delegada. El Ejecutivo del Estado tiene la atribución de dar fe de los actos que se llevan a cabo por los ciudadanos, pero como no lo puede hacer directamente el gobernador, lo delega en notarios. El notario es un representante del Ejecutivo, del gobernador, y es una persona que está ahí para dar fe de ciertos actos jurídicos que por su naturaleza requieran de ese tratamiento. Muy bien. Entonces, ellos son fedatarios, quiere decir que lo que ellos dicen, así fue. Muy bien. Excelente. Bueno, amigos, hemos terminado con este pequeño segmento, pero tenemos mucho más de qué hablar, así que les invito a que no se separen y ya regresamos. Nuestros amigos de Facebook se han puesto en contacto con nosotros. Fernando Castro pregunta, En mi trabajo mi jefe nos dijo que si no votamos por cierto partido, nos van a correr. ¿Qué puedo hacer para defenderme? Nuestros abogados responden, Hola, es lamentable, en periodos electorales esto sucede. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la institución encargada de atender las denuncias al respecto. El voto es libre y cualquier acción que trate de manipular o forzar la decisión de los ciudadanos constituye un delito electoral. Te sugiero que te pongas en contacto con ellos para estudiar el caso y proceder de la manera legal correspondiente. Puedes hacerlo a través del teléfono 01800 833 7233 o en la página www.fepadenet.gov.mx Si tienes alguna duda, con gusto te atenderemos. Los contratos, ese es el tema del que estamos hablando hoy con el licenciado y vamos a hablar entonces de los elementos, las partes de un contrato. Bueno, las partes del contrato, podríamos decir, los elementos que debe llevar, como es la capacidad de los contratantes. Esto quiere decir que no todo mundo puede contratar, los menores de edad, por ejemplo, no pueden contratar, los retrasados mentales, los que no están bien de sus facultades, no tienen capacidad jurídica para obligarse o para adquirir derechos mediante contratos. Necesitarían, en el caso de una persona con retraso, pues necesita un curador, una persona menor de edad necesita un tutor, por ejemplo. Eso en cuanto a la capacidad, pero también se necesita el consentimiento. El consentimiento es otra voluntad de los contratos, es otro elemento, perdón, de los contratos. Quiere decir que si usted no quiere celebrar el contrato, no va a haber contrato. Sin consentimiento no hay contrato. Y el otro elemento, podríamos llamar el objeto del contrato. O sea, ¿qué es lo que está contratando? ¿Qué es lo que va a hacer? Esos son los tres más básicos, aunque hay otros, como la forma, que en algunos casos se requiere. Por ejemplo, el matrimonio tiene ciertas formalidades, está considerado como un contrato, pero reviste ciertas formalidades. Es un contrato formal, porque lo tiene que celebrar ante un oficial del registro civil, bajo ciertas formalidades que se tienen que cumplir para que se pueda considerar válido. Perfecto, tomando nota de todo esto. Hablamos en el segmento anterior acerca de los tipos de contratos, pero ¿cómo se clasifican? Bueno, una vez que ya concurren los elementos, como es la capacidad, la voluntad del objeto y de qué se trata el contrato, ahora los contratos se clasifican según las personas que participan. Por ejemplo, un contrato unilateral es aquel donde una sola de las personas adquiere obligaciones y la otra solo derechos. Regularmente son bilaterales en las cuales hay obligaciones y derechos para ambas partes. Por ejemplo, usted va a comprar un refresco. Al hacer el contrato, la compra-venta, ellos están obligados a entregarle el refresco y usted a entregarles el precio. El dinero, muy bien. En el caso de los unilaterales, no. Y un ejemplo de un contrato unilateral sería la donación, por ejemplo. Yo le dono, no tiene obligación de darme nada a cambio, ni siquiera las gracias, aunque la ley obliga a la gratitud al que recibe la donación. Al menos, sin embargo, en el contrato no tiene que darlo. Hay contratos onerosos y gratuitos, en contraposición a lo oneroso es lo gratuito. Es con costo y sin costo donde se puede determinar la cuantía, el valor del contrato. Y aquellos que no tienen ningún costo, como el comodato, como el préstamo, son contratos gratuitos. Muy bien. ¿Cómo hacemos valer un contrato? Esto lo vamos a ver en el segmento que viene a continuación. Y amigos, les recordamos que no se pueden despagar de sus televisores. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Recuerda que puedes acceder a nuestra página de Facebook Tu Derecho y con gusto responderemos a tus preguntas. Fabiola Guzmán hizo la siguiente. ¿Qué puede protegerse por derecho de autor? El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente. Las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos, los programas informáticos y las bases de datos, las películas, las composiciones musicales y las coreografías, las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas, la arquitectura y los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. Si tienes alguna duda, con gusto te atenderemos. Bueno amigos, ya estamos de regreso para el último segmento del programa de hoy y quedamos pendientes con la pregunta de cómo puedo hacer valer un contrato. Precisamente el contrato es una formalidad para futuras incumplimientos. Entonces, la manera más sencilla de cumplir un contrato es voluntariamente. Ok. Que el que se compromete a hacerlo haga y el que se compromete a darlo dé. El asunto es cuando no lo cumplen, entonces hay que ocurrir a los tribunales y así lo cumplen, dependiendo del tipo de contrato que sea. Por ejemplo, volviendo al contrato de matrimonio, que es considerado como un contrato, de la relación matrimonial derivan muchas obligaciones con los hijos, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. Y por ejemplo, vamos a suponer que el esposo no da los alimentos al hogar. Ok. Entonces, tiene que ocurrir a reclamar en un procedimiento en base al acta matrimonial. ¿Qué es un contrato? A que suple las necesidades alimenticias de los menores. Ok. Pues un ejemplo, en el caso de una compra-venta que usted compra un bien y no se lo entregan, pues usted ocurriría reclamar la entrega del bien que usted compró. ¿Ya canceló? Exactamente. Y tenemos muchas instancias. Inicialmente se puede ocurrir, si es un consumidor común y el proveedor es un negocio, se puede ocurrir a instituciones como la Profeco, que es una Procuraduría de Protección al Consumidor. Y yo creo que es una instancia en la que se puede agotar. Hay otros medios, como medios alternativos de solución de conflictos, en la cual se puede ocurrir y existe la mediación, la negociación, el arbitraje, la amigable composición, de manera que se puede llegar a un arreglo y no tener que llegar a un litigio pues largo, interminable y costoso. En este sentido, pues, ¿qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden contratar? Bueno, es que ahí hablamos del objeto de las cosas que son lícitas, posibles y determinadas, es lo que dice la ley. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo vender la luna y aunque muchos hombres se las bajan a las mujeres, pero no es posible porque no está en el mercado, porque no es posible, no es lícito. No sé, no puedo vender el Palacio de Gobierno, no podemos ser o no puedo vender viajes a la luna si todavía no se está llevando a cabo, aunque se puede contratar cosas futuras. Sin embargo, tienen que ser futuras y ciertas y posibles. Exacto, lo más posible es posibles. Casi todo está en el mercado, pero hay cosas que no se pueden. Muy bien, licenciado. Y entonces, en cuanto a la terminación de un contrato, ¿cuáles son las formas? Bueno, el contrato se termina por el cumplimiento del mismo. Cada parte cumple con su obligación o su derecho que adquirió y se termina. La otra sería por rescisión del mismo contrato. Cuando alguna de las partes incumple o aunque no incumpla, pero una de las partes ya no está de acuerdo, puede rescindir el contrato porque no se dio alguna de las condiciones. Hay muchos ejemplos en los que se puede hacer esto. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, donde la persona es por un año o dos años, pero la persona al segundo o tercer mes deja de pagar la renta. Entonces, es una causa de terminación mediante rescisión por incumplimiento en el pago. Hay otras muchas como la revocación, la muerte de las, dependiendo del tipo de contrato, la muerte de una de las partes no termina el contrato, no necesariamente. Bueno, licenciado, esto es un tema muy extenso, pero lamentablemente a nosotros se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Por haber respondido todas estas inquietudes que teníamos nosotros y nuestros televidentes allá desde sus hogares o de donde nos estén sintonizando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de la cuenta de Facebook para estar en contacto con los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por esta emisión. Los esperamos en un próximo programa. ¡Gracias!